Bienvenidos a otra entrevista por aquí por RT en Español. Estoy en San Sebastián, en España, en medio del Festival Internacional de Cine, para hablar con una superestrella que en este momento difícilmente puede caminar por la calle sin que la reconozcan, a pesar de no estar vestida de rojo como normalmente la vemos en la serie La Casa de Papel. Pues ella interpreta al personaje de la inspectora Murillo, acá a Lisboa, porque el personaje da un giro importante en la serie. Pero hoy venimos a conocer un poco más a la persona, a ella, a Ixiar y tuyo. Ixiar, bienvenida a RT, muchísimas gracias. Bueno, por darnos la bienvenida a este hermoso país, a esta hermosa ciudad que de verdad... Bueno, tú te sientes muy orgullosa de tus orígenes vascos y de eso queremos conocer. Sí, sí. Y eso te quería decir, que Aungi e Torri donostira. Que bienvenido a Donosti, a Euskal Herria. Y que, bueno, que espero que puedas disfrutar un poquito del festival. Como dije en la introducción, mucha gente conoce obviamente La Casa de Papel, de la que haremos algunas referencias, pero queremos conocerte a ti. Y tengo entendido que tú trabajaste en una telenovela que salió por muchísimo tiempo aquí en el País Vasco. Creo que fue la más longeva de la historia de Albor. Sí, sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues sí. Se titulaba Goen Kale y estuvo como 21 temporadas en antena. En la ETV1 se hacía íntegramente en euskera y tenía una buena audiencia. Y, bueno, a mí me tocó estar como unos 13 años en ella. Con lo cual, pues bueno, haces bastantes tablas en el mundo de la televisión. Porque yo venía más del teatro y de pronto fue como un máster en televisión. Hacíamos casi un capítulo diario. Una barbaridad. Es una locura. Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de esos orígenes tuyos en el teatro? ¿Cómo fue tu formación teatral? Pues yo me apunté a unos talleres en la Escuela de Teatro de Basauri. Cuando había una escuela, una buena escuela de teatro en Basauri, que después, con los años, se llegó a cerrar. Y aquello fue un palo grande para el pueblo porque la Escuela de Teatro era el motor un poco de nuestro pueblo. Se hacían festivales, se traía un montón de grupos de teatro de calle internacional. Entonces, bueno, pues te vas alimentando un poco desde muy chiqui de eso. Y terminé apuntándome en la Escuela de Teatro con 14 años porque vi un cartel en el instituto y de ahí, bueno, pues fue un poco como hobby porque nunca se llega a creer del todo que esto le va a funcionar el día de mañana porque es una profesión bastante difícil conseguir poder vivir de ella. Y bueno, pues tengo que decir que estoy encantada porque me fui a la universidad a estudiar una carrera, por si acaso, a estudiar sociología, pero fíjate, nunca sabe una por dónde le va a salir la vida y me dedico a lo que en realidad me ha gustado siempre desde niña, que es la interpretación. Vamos a hablar de la Casa de Papel para nuestros seguidores que obviamente están ansiosos pero que queremos conocer más de ti. Pero de la Casa de Papel, precisamente pasó eso. ¿Cómo es la historia, que ya también hay muchos documentales y reportajes al respecto, de esas primeras dos temporadas que grabaron en donde ustedes apagaron las cámaras y se fueron a su casa? Sí, pues esta es la historia de que te llega una propuesta de casting para hacer un personaje. Yo hago el casting, me eligen a mí, tuve dudas porque aquí tenía mucho teatro que hacer, pero al final, bueno, cuando veo que puedo compaginarlo todo, me meto, me embarco en la historia de la Casa de Papel que aquel entonces era para Antena 3. Se estrena en Antena 3 con unas buenas audiencias, pero yo creo que por horarios, porque entre semana terminaba súper tarde, va bajando mucho la audiencia y, bueno, la serie empezó, terminó, tampoco fue un boom cuando se estrenó y ya nos olvidamos un poco hasta que Netflix la compró, la puso y aquello fue fue como un Sputnik para arriba. Ahí empezaste a sentir esto de la fama ya a otro nivel, empezaste a sentir que no podías caminar por la calle sin que alguien te nombrara, te pidiera foto. Al principio no tanto, al principio vas alucinando un poco, yo solo tengo una red que es Instagram, no tengo ni Twitter ni Facebook, solo Instagram y de pronto vas viendo que un día, no sabes muy bien por qué, porque en aquel entonces yo tampoco tenía Netflix, no veía Netflix, y iba subiendo de mil en mil, me iban subiendo los seguidores y ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Y nos pusimos un poco en contacto en un grupo de WhatsApp que tenemos todo el equipo de la Casa de Papel y todo el mundo tenía la misma preocupación. Oye, ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿qué se ha estrenado en Netflix y esto está subiendo como la espuma? Y fue el primer indicador de lo que se venía encima, que fue un tsunami de, vamos, un éxito arrollador a nivel mundial. Que no nos lo esperábamos nadie. Bueno, la historia de la Casa de Papel ya muchos la conocen y así que ya es llover un poco sobremojado, pero sí hay algún punto interesante de la serie que yo quería preguntar. La serie plantea esta dicotomía entre los buenos son los malos y los malos son los buenos. ¿Quiénes son los malos y los buenos en esta serie? ¿Por qué? ¿Por qué ese giro? Porque además el personaje del inspector Amurillo pasa de ser del bando de los buenos a los malos. Pero ¿quién es el bueno y el malo aquí? Pues mira, hay una frase que dice Raquel Murillo al final de la segunda temporada que se la dice a Ángel cuando está en el hospital y acaba de despertar del coma, que es que ella no sabe ya quién son los buenos y quiénes son los malos. y eso es precisamente lo que plantea la serie. La serie si se ha hecho un éxito mundial yo creo que es porque tiene ese componente irreverente hacia las injusticias de este mundo, que es que de pronto los bancos pueden inyectarse dinero a sí mismos y a sus grandes empresas pero en la economía familiar no, eso no es posible y la gente se las ve y se las desea para llegar a fin de mes en la gran en gran parte del mundo en la mayoría de las familias viven así, con lo justo. Entonces, tú planteas una serie de unos cuantos valientes que no tienen nada que perder que se meten a la casa de la moneda a hacer su propio dinero como hacen los estados y a la gente le pareció una buena idea. Entonces, le cayó simpática a esa gente que no está robando en sí a nadie, está fabricándose su propio dinero para hacerse una pequeña inversión en sí mismo. Es como hacen este sistema de cosas y creo que es parte del éxito de la historia. Pero precisamente esa parece un poco como esta fórmula de Robin Hood, es como que la fórmula esa donde el malo de la película es el bueno porque ayuda a los pobres aunque ustedes aquí no están ayudando en realidad a los pobres más allá de la escena esa donde salen tirando dinero pero sí es como de beneficio propio. Era lo que se planteaba al principio era si éramos Robin Hood o no. Bueno, yo no era Robin Hood, yo era la defensora del estado de las cosas y del orden y la ley y cómo están las cosas en este mundo porque la policía, ¿no? De pronto a mi personaje que conoce al profesor y que le explica un poco por qué están ahí se le cae la venda de los ojos y decide que cambia de bando no solamente por amor sino porque ya en su mundo también el suelo se le tambaleaba debajo de los pies a Raquel Murillo y decide dar el salto y pasarse a la banda de atracadores. Sí que hay un punto que no sabes muy bien si son Robin Hoods o están robando para sí mismos no lo sabes muy bien pero en cualquier caso dices bueno hay una frase que dice que quien roba a un ladrón 100 años de perdón entonces creo que mucha gente pues ha empatizado un poquito con esa parte ¿no? de rebeldía de irreverencia y por eso pues en muchas como fenómenos se hacía en la Casa de Papel en muchas protestas los estudiantes en Chile cuando el estallido en Chile salen vestidos de la Casa de Papel a protestar con la máscara de Dalí el 8 de marzo lo mismo en muchos lugares del mundo pues se ha tomado ese mono rojo simbólico que también es un color muy muy pasional y muy de fuego ¿no? y muy de irreverencia el rojo con la máscara de Dalí un poco pues para para protestar y decir basta a ciertas injusticias en este mundo ¿no? que es lo bonito precisamente que ha generado para mí esta serie sí precisamente cuando conversamos antes de empezar la entrevista yo me noto ese tono no sé si político pero sí de una persona que va más allá nada más del límite de lo actoral y como habías mencionado que estudiaste sociología y ahora que te escucho conversando de eso te veo mucho interés al respecto precisamente en tu carrera como profesional esta carrera que tú tomaste en la universidad ¿también has tenido tiempo de desarrollarla paralelamente o te has dedicado definitivamente solo a la actuación? la verdad que no me ha dado mucho tiempo a desarrollar la sociología o a seguir leyendo y a seguir estudiando pero es verdad que lo que he estudiado me ha servido mucho a la hora de interpretar un papel y situarlo dentro de una estratificación social de un rol social y de ver cómo funciona cómo maneja el poder el personaje que te toca en cada situación lo ves quizá de otra manera y ayuda mucho a situarlo dentro de una historia sí es verdad que me interesa me interesa la sociedad en la que vivo estamos en una región de España muy potente España tiene un poco esto en donde hay ciertas regiones donde tienen algunas más conflictos que otros el país vasco tuvo en su momento también conflictos muy importantes y yo veo por ejemplo en la red social que manejas en Instagram que tú siempre escribes en euskera cuéntanos un poco de eso es algo que te sale natural lo haces premeditado ¿cómo lo ves? lo hago porque soy de aquí y es mi lengua lo mismo que un inglés lo primero que escribes en inglés yo soy vasca y escribo en euskera y luego lo traduzco por deferencia a la gente que no sabe euskera para que no tenga que andar en Google porque es un poco yo qué sé traduciendo con el Google traductor luego me empezaron a pedir también que lo tradujera a inglés que yo pues el inglés lo tengo bastante justito ahí y bueno pues intento hacer el esfuerzo de hacerlo alguna vez cuando me ha interesado mandar un mensaje potente pues también lo he puesto en portugués lo he puesto en italiano pero trato de que mi lengua minorizada que está en peligro de desaparecer tenga una presencia también en las redes porque yo no quiero que eso ocurra y es un idioma muy lindo bueno yo por cuestiones personales lo conozco también bastante no lo hablo es bastante complicado aprenderlo si no naciste acá creo yo yo tratar de entenderlo así como para que te den clases es bien complicado clases de euskera pero es un idioma muy lindo que además tiene mucho hay mucho estudio al respecto porque no se sabe ni siquiera bien de dónde viene precisamente en esa parte del idioma ahorita mencionabas que está un poco en peligro de extinción ¿por qué pasa ese fenómeno? pues yo porque los peces grandes se comen a los pequeños y eso ha pasado toda la vida y cuando no sé pues por falta de hoy en día con la globalización igual se es un poco más consciente de que hay un montón de lenguas originarias minorizadas y en peligro de muerte ¿no? y igual se está más consciente de eso pero aquí manda lo que manda manda el inglés manda el español el chino y bueno pues el resto de idiomas que para mí son como un tesoro ¿no? son como una especie en extinción porque tienen una manera distinta de explicar el mundo y de explicar las cosas no sé para mí a mí me llega muy dentro cuando veo que un pueblo está perdiendo toda su identidad por distintos factores generalmente suelen ser factores económicos porque cuando quitas la identidad a un pueblo le quitas la autoestima y entonces puedes hacer lo que quieras con él ¿no? eso ha pasado también mucho en Latinoamérica de hecho conozco las lenguas amazónicas conozco que están viviendo el mismo proceso incluso peor ¿no? y eso no me es indiferente porque es como que desaparezca una especie animal en extinción esa pena que se siente cuando el último ejemplar muere el último mohicano pues eso es tal cual precisamente de América Latina ¿qué te atrae por allá? ¿tienes en algún momento has pasado por América Latina? ¿qué países te han fascinado? ¿qué te ha gustado? me falta muchísimo para conocer de América Latina pero pero mucho es que hace falta muchas vidas para conocerlo todo pero conozco un poquito de Brasil conozco Cuba conozco sobre todo Perú Bolivia y Ecuador porque me he viajado con la mochila al hombro y y hay veces que me ha tocado ir a trabajar o a presentar alguna película ¿no? y es una es una maravilla porque además como yo mi inglés está bastante oxidado y es bastante malillo pues no me atrevo tanto a tirar para el otro lado ¿no? pero como en castellano no tengo problema eso te facilita mucho el conocer a la gente y entrar de otra manera ¿no? ver ser un poco tener una interacción más próxima y pues es un poco me siento un poco como en casa ahora aprovechan bueno las redes sociales precisamente para conocer ya no habías mencionado por cierto que tenías una sola y te quería preguntar precisamente del rol de las redes sociales en el momento porque veo que que bueno sabes en qué mundo vivimos ahora ¿no? entonces el tiktok el otro el facebook ¿cómo llevas tú esto de las redes sociales en eso? ¿y qué ves tú? ¿cuáles son los peligros y las bondades que puede tener este tipo de redes? pues me da mucho miedo hacia donde estamos yendo pero mucho miedo porque ya no nos miramos ni a la cara estamos mirando una pantallita y estamos tratando de hacer ver qué vida tenemos una vida que es bastante mentira porque en la vida hay claros y oscuros y en las redes parece que todo es de color de rosa eso en algunas redes en otras directamente como el twitter se utilizan directamente para dañar detrás de una máscara donde no te ve nadie y sacas todo tu veneno no me gusta nada no me gusta de hecho creo que generan un enganche nos tienen ahí 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 y es muy costoso coger ese aparatito que no deja de ser como un electrodoméstico dejarlo a un lado y empezar a mirar a tu alrededor y a la gente a la cara y a los ojos que es lo que hemos perdido y estamos perdiendo y me da muchísimo miedo hacia donde van las nuevas generaciones por ese lado pero mucho me da mucho miedo ¿y cómo está influenciando incluso esto también en el arte y la actuación misma también la manera de producir la producción de televisión pues fíjate si hay muchos que miran cuántos seguidores tienes a la hora de contratarte para hacer tal o cual papel eso lo dijo Susan Sarandon en una entrevista y me pareció muy grave que alguien se la valore o se lo valore por el número de seguidores que tiene en redes independientemente de sus capacidades y de su arte me parece peligrosísimo y no me gusta nada hacia donde vamos no sé si habrá alguna manera de encauzarlo de controlarlo es que no sé desde los fakes la sobreinformación que tenemos que contra más información más desinformados vivimos pues me preocupa bastante una vez tú tenías yo un debate con unos colegas precisamente de este tema porque el arte si nos vamos a lo mejor siglos atrás siempre también fue también un punto elitesco los grandes pintores escultores autores en el tiempo más reciente pues qué sé yo la gente de Hollywood había como una élite y pareciese y había este debate de si las redes sociales están democratizando el acceso al arte o la manera de que las personas comunes puedan de repente mostrar que a lo mejor tienen un talento X ¿tú crees que hay una raya ahí complicada? No lo sé no lo sé es como un arma de doble filo que se democratiza algo pero ¿por qué? ¿por qué de repente ahora todos tenemos un ordenador en nuestras casas y un móvil en el bolsillo? Me pregunto yo ¿qué necesidad teníamos? ¿quién nos ha creado esa necesidad y por qué? ¿sí que nos creemos libres de consumir esto lo otro? No solamente puedes consumir lo que aparece en las redes y de hecho hay cosas que están censuradas fíjate la que se armó con el cartel de Almodóvar porque salió un pezón para empezar entonces hay una especie de pseudo libertad que yo no me la creo mucho dentro de estas redes muchísima manipulación hacia el consumo y entonces a mí me generan muchísimas sospechas aunque es verdad pues que estás ahí porque claro la relación con el otro que a veces aunque no lo conoces está ahí es de inmediatez pura y eso tiene mucho power el poder hablar en este instante con alguien al otro lado del mundo ¡buah! pero es una relación extraña porque no estás cara a cara y no conoces bien a esa persona y se generan unas unas relaciones rarísimas entre la gente que no sé si son muy de verdad Inche por ahí me cantó un pajarito que precisamente también tienes otra faceta como cantante aunque no te vamos a pedir que los cantes porque está muy temprano y yo creo que hay que afinar las cuerdas vocales a esta hora pero sí cuéntanos de esta faceta porque por ahí vi un vídeo tuyo donde colaborabas con una artista vasca que era sobre esta esta famosa frase ahora de no es no que está muy vinculada también pues con una legislación que se ha pasado acá en España que se llama o que bueno se conoce como no es no sí bueno Anet Chegoyen es una cantante con una carrera muy larga con un buen oficio muy buena cantante que yo no la conocía personalmente y en un momento se pone en contacto conmigo porque ella tiene la misma preocupación que yo con el tema de la lucha de las mujeres por la igualdad por que se nos respete por todo el tema de no acoso entonces se pone en contacto conmigo y me propone cantar con ella porque también vio que yo cantaba bueno en realidad estoy en dos grupos en uno desde hace tiempo en uno que hacemos pues música de aquí tradicional vasca y también europea un poco folk que se llama Dangiliske en ese toco un poco de percusión y canto con Janire Gaña con mi otra compañera y de ahí me surge la posibilidad de cantar en un grupo de rock porque nuestro bajista del grupo anterior formó un grupo de rock y me dijo oye tú vendrías a cantar y me animé así y he aprendido un poco con la experiencia pero todavía me queda mucho entonces bueno ahí por algún vídeo que colgamos así muy casero no sé cómo llega y me propone cantar con ella y encima hicimos ese tema no es esta es que lo escribió ella en euskera en castellano y en francés y luego fui a Bayón a hacer el videoclip y desde entonces ya nos hemos conocido somos súper amigas y has tenido mucha reacción con el vídeo que te han dicho precisamente o te han venido no sé porque es un como tú lo mencionabas es algo que está hecho desde el corazón de la mujer buscando precisamente la reivindicación femenina de ese sentido o el feminismo como lo llaman por ahí te han venido ahora los grupos feministas de repente aprovechando también de tu fama como actriz a tratar de bueno ven a hacer una campaña con nosotros no tanto no tanto ha sido una cosa muy natural porque yo siempre he estado también ahí en esa pelea entonces aquí la gente ya me conocía si es verdad que algunas mujeres interesantes se han puesto en contacto conmigo para pedirme una entrevista o participar en alguna radio o en algún documental y lo he hecho a gusto pero no ha sido una cosa así como un aluvión no ha sido un proceso bastante natural y bonito ¿y tú cómo te sientes precisamente en ese tipo de iniciativas? ¿te sientes cómoda? ¿es algo que te apasiona? claro me siento me siento que tengo un altavoz de repente gracias a la onda expansiva de la casa de papel entonces dices bueno pues ¿qué hago con este altavoz? pues voy a dar voz a los temas peliagudos que a mí me interesa que se solucionen ¿no? voy a dar un empujón en la medida en que pueda hacia el cambio hacia el cambio para mejor en las reivindicaciones la lucha de las mujeres feministas no sé en general ¿no? la ecología también me preocupa me preocupa lo que está pasando en el Mediterráneo las iniciativas de salvamento marítimo humanitario que van hacia el Mediterráneo pues hay en sitios que me meto a gusto porque me mueven eso me da a pensar que entonces por ejemplo bueno a lo mejor para futuro vamos a esperar participaciones tuyas en proyectos a lo mejor que sean precisamente que vayan por esta onda de repente algo que que no sea tanto ya como lo clásico del entretenimiento sino que sea algo más me encantaría claro y háblanos por cierto para finalizar que como mencionamos al comienzo estás aquí en Donosti para promocionar una serie donde haces de una es una vampireza me cuento ya ves como ahora de policía vampira eso es lo más bonito el ir cambiando de papel y de roles porque es cuando más aprendes esta película la hicimos no sé si fue el año pasado o la anterior es que con la pandemia en medio ya hay un vacío temporal ahí como que te han robado casi un año el 2020 y se estrenó sí se ha estrenado en marzo de este año creo o en mayo y Jargi Gustiak todas las lunas que es una película que la hicimos casi en plena justo saliendo de la pandemia y que estuvo a punto de no terminarse a cuenta de la pandemia y bueno y sí que la se va a presentar se va a hacer un pase en Donosti y yo voy a estar ahí porque me parece una historia preciosa es de vampiros pero es un poco poética no es una cosa clásica de vampiros con colmillos ni nada de eso es una cosa muy poética con una fotografía impresionante bajo la dirección de Igor Legarreta que es un pedazo de director y con un trabajo muy potente por parte de de la niña actriz que lleva todo el peso ahí sea carneros y bueno la parte que me toca pues estoy muy contenta con ella bueno tenemos entonces inicial para ratos tenemos la casa de papeles el volumen final en diciembre y ahí presentamos otro proyecto que se va que va a arrancar en breve que se titula Irati que es de Paul Urquijo el director de Herrementari de El Herrero y el Diablo y es otra propuesta histórica con mitología vasca que va a ser La Bomba y se la presentamos bueno así que a las personas que nos están viendo por aquí por las pantallas lo que tienen que hacer por lo menos para seguirla por lo menos mínimo irse al Instagram que seguramente ya de los cuatro o casi cinco millones de suscriptores de seguidores ya tendrás seguirás teniendo más pero para que se enteren un poco más de lo que va aconteciendo en tu cara y se ha sido un enorme placer conversar contigo espero que la gente que haya visto esta entrevista haya conocido un poco más de tu persona de la casa de la casa de papel como ya mencionamos al comienzo hay cuatrocientos mil documentales reportajes y ahí tienen la serie en Netflix ahí la pueden disfrutar pues ha sido un gusto conversar contigo Luis bueno y esta ha sido otra entrevista por aquí por RT en español desde San Sebastián aquí en España donde en medio del festival hemos venido a conversar con Ixiat y Tuño